bueno, llegamos al tramo de lo que les decía hoy ¿se acuerdan de qué les hablaba? que es un estado de derechos y otra vez, principios jurídicos ¿qué son los principios jurídicos? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan dos cosas que les dije? principios jurídicos, el primero de todo vamos a hablar en castellano bien pulcro, prolijo el más mejor de los principios, seguridad jurídica ¿por qué? porque si vos sacás el principio de la seguridad jurídica ¿qué sacás? la seguridad jurídica ¿y qué es la seguridad jurídica? es cuando la constitución te dice en nuestro país un estado de derechos en general te dice mirá, vos tenés todos estos derechos que son inalienables porque nacen contigo son subjetivos, se le dicen ahora antes le decían naturales por el just naturalismo lo subjetivo, los derechos pétreos por ejemplo, el derecho de propiedad el derecho a la vida al honor, a la seguridad al trabajo ¿qué quiere decir el derecho de propiedad? quiere decir como derecho inalienable que todos tenemos el derecho a tener propiedad para que quede claro es el derecho a tener porque vos capaz que si yo no tengo nada ¿sí? tenés saco tenés un saco tenés plata para pagar el boleto tenés propiedad intelectual yo qué sé no que la registraste pero tenés la capacidad intelectual pero vos ahora ¿qué pasa cuando vos compras una casa? bueno, cuando vos compraste ese inmueble o un auto vos ahí tenés un derecho adquirido a la propiedad de ese inmueble de esa casa esa es la diferencia entre un derecho adquirido adquiriste un derecho con el derecho que vos ya lo tenés contigo que es el derecho a vivir el derecho a tener propiedad el derecho a trabajar ¿qué pasa cuando vos empezás a trabajar por primera vez te integrás a una empresa te inscriben en el BPS y haces un contrato de trabajo adquiriste el derecho de trabajador ¿derecho a qué? a la seguridad social a tener un salario un salario vacacional el aguinaldo a que respeten tus derechos a sindicalizarte ¿queda claro? derecho adquirido derecho subjetivo más alto es el que cubre el derecho adquirido ahora ¿qué pasa si viene un régimen y te dice como puede pasar con el Frente Amplio mirá ¿sabés una cosa? estamos ahora en un plebiscito con el PICNT que te vamos a decir que por constitución tu derecho adquirido de la capitalización de tus ahorros no nos importa nada lo vamos a sacar lo vamos a eliminar por constitución y el derecho además adquirido de las empresas privadas que conquistaron clientela que tienen un mercado que capitalizaron también se lo vamos a sacar por un mecanismo confiscatorio lo vamos a pasar para la sarca del BPS por constitución ¿qué quiere decir eso? rompieron ¿qué? la seguridad jurídica es decir desobedecen la estabilidad en el tiempo de las reglas de conducta que te surten efectos jurídicos entonces ¿qué es eso en definitiva? una revolución te están diciendo te estamos cambiando las reglas del juego eso es lo que se está jugando en este año electoral ¿podemos decir doctor? todavía República Oriental ¿con qué temor del Uruguay? en la constitución está escrito cuando lo viste la tapa dice República Oriental de Uruguay ahora en los hechos se ha adulterado mucho eso bienvenido Rubén gracias por dejarme explicar todo esto y bueno ahora viene la parte que se acuerdan que yo les decía cuando yo imaginaba un panel ayer imaginaba un panel que vas a estar vos el doctor Luz la doctora Grisel Pereira y hablar de un montón de temas según la perspectiva profesional de ustedes gracias Rubén buen día Rubén es un gusto estar contigo buen día nuestra querida audiencia sí uno de los uno de los principios fundamentales en el derecho en general es la seguridad jurídica a tal punto es un derecho fundamental que la justicia hay dos valores más allá del derecho hay dos valores está el valor justicia y está el valor seguridad jurídica y a veces entran en colisión entonces ¿qué pasa? las deudas ustedes saben que las deudas en determinado momento prescriben o sea se deja de deber ¿por qué? ¿es justo o no es justo? no es justo se debería se debe siempre ahora ¿qué pasa? llega un momento en el cual el derecho tiene que cortar la situación y hacer prevalecer la seguridad jurídica esa es una de las vertientes de la seguridad jurídica por otro lado la seguridad jurídica es fundamental por ejemplo en el tema que estás hablando es fundamental a los efectos de las inversiones en el país por ejemplo es decir si nos encontramos con elementos confiscatorios o elementos que pudieran ser nacionalizantes o venís a instalar una empresa que no sé que explotar a petróleo por ejemplo de la noche a la mañana y de la noche a la mañana la la confiscás sí sí o sea no las propias las confiscás por un precio mínimo mínimo no por el precio justo sino por un precio mínimo por el precio justo lo podés hacer sí no es lo mismo que expropiar expropiar es limitar un derecho de propiedad indemnizando esa limitación del derecho de propiedad o sea dándole el monto justo de lo que vale esa propiedad el monto justo indemnizatorio justo entonces esa expropiación no viola el derecho de propiedad no 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 viola el derecho sino que la constitución no establece beneficio del interés general y a través de una ley especial que se aplica a un grupo de personas no tiene un efecto general ahora la confiscación es general como por ejemplo en Chile ¿te acordás en Chile cuando confiscaron empresas con la gente con el gobierno de la gente entonces ¿qué pasa? hay cosas que es fundamental que el país dé seguridad jurídica que el estado dé seguridad jurídica y que el derecho porque a los efectos especialmente en este caso del que estás hablando vos es a los efectos de una seguridad jurídica para los inversores por ejemplo por ejemplo porque no pero esto también podemos determinar tres efectos fundamentales de la seguridad jurídica a ver si estás de acuerdo uno de los efectos en términos económicos pero también en términos ojo en términos económicos en línea general en términos económicos es la previsibilidad que da en el mercado las reglas de juego o sea el mercado requiere previsibilidad los inversores los que emplean los empleados también o sea la sociedad organizada tiene que tener reglas estables de juego no puede ser una cosa caótica imprevisible que te cambien la jugada previsibilidad estoy de acuerdo segundo efecto esto lo que provoca es una situación de que de tradición es decir hay una ancestralidad que va generando una cultura jurídica para mí es decir la sociedad no cuestiona esa sustentabilidad de esos principios jurídicos que siempre son iguales por ejemplo haces una compra-venta haces una traslación del dominio a través de precio y cosa y tiene sus efectos jurídicos siempre iguales de acuerdo al contrato de compra-venta que tiene el código civil por ejemplo o una compra-venta comercial lo que si vos te casás vas a entrar en el instituto del matrimonio o bajo sociedad conyugal o separación de hechos con todos los efectos jurídicos que tiene esa nueva situación jurídica en la que entraste y que siempre va a ser igual para vos y para todo el mundo a través del tiempo eso que te da una identidad y una tradición cultural es decir hay una sociedad que está habituada es constitucional entonces eso que está dando identidad también nacional social por otro lado la estabilidad económica y en tercer lugar ¿qué está dando? justicia porque la justicia obedece a la estabilidad de la norma vos no podés cambiar los principios de las normas no podés cambiar principios constitucionales porque se te ocurre si no hacemos esto mirá yo tengo tarjeta amarilla acá como en el fútbol ¿viste? a los que quieran hacer tarjeta amarilla si yo fuera de la FIFA yo sacaría la tarjeta roja muy comunista color rojo yo pondría una tarjeta de color negro ya de paso le hacemos homenaje a Peñarol tarjeta amarilla tarjeta negra negro ¿por qué? y porque está de luto el derecho la justicia está de luto entonces usted señor usted pegó una patada en el fútbol no se pega patada se juega con la pelota para afuera esto es lo mismo como ir a pegar una patada en este juego democrático republicano si no vamos a darle con todo vamos a darle a la constitución vamos a decir que vamos a confiscar 22.500 millones de dólares y vamos a decir que eso queda en la cerca WPS y que eliminamos el derecho de propiedad privada de empresas privadas violamos el artículo 36 la legítima actividad profesional empresarial violamos el artículo 7 que establece el derecho de propiedad como inalienable y el artículo 32 la propiedad privada no se puede violar vamos a sacar todo eso y rompemos el mercado ¿no? la estabilidad la hacemos pelota entonces perjudicamos la justicia perjudicamos la estabilidad jurídica y perjudicamos económicamente al país yo creo que esos tres son por lo menos visibles tres grandes efectos que cuida el principio de la seguridad jurídica y está es otro que vos decías muy bien Rubén que es la justicia a veces entra en colisión con la seguridad otro ejemplo para mí se me ocurre que puede ser el de la ley de amnistía o un indulto presidencial por ejemplo ¿no? ahí hay una cuestión pragmática de resolver la situación claro es así es decir evidentemente el análisis que hiciste yo lo comparto plenamente pero me quedo muy especialmente con el tema de la previsibilidad el tema de la previsibilidad es fundamental por ese mismo motivo si bien no está establecido en la constitución sería un principio general de derecho que por tal motivo no necesita estar establecido de cualquier forma está establecido en el código civil que las leyes no tienen efecto retroactivo entonces justamente las leyes no tienen efecto retroactivo para que nos manejemos en forma previsible es decir si yo por ejemplo camino por la calle por el medio de la calle me voy a ir al ejemplo más grueso que es el derecho penal claro es el más grueso más claro entonces camino por el medio de la calle sin ningún tipo de problema sé que no es delito y de la noche de la mañana viene el legislador y me lo convierte en delito ahí está y me lo aplican para atrás claro entonces yo no sé si entonces no puedo caminar porque no sé si si camino por la mitad de la calle un día viene un legislador y se le ocurre decir que son decir que es que es delito y entonces yo voy para adentro si se me permite la expresión por eso las leyes por eso las leyes no tienen efecto retroactivo exacto exacto en el derecho penal las leyes tienen efecto retroactivo si son más benignas si son más benignas te iba a decir cuando la ley penal es grave no cuando no existía en el pasado no cuando no existía el tipo penal o sea el ilícito artículo 15 del código penal entonces eso es el código civil entonces no en el código penal artículo 15 principio de la no retroactividad de la ley penal pero además pero además el código civil también también que Rubén dejame decirle esto a la gente es la ley la ley en el espacio-tiempo es el concepto de la ley en el espacio-tiempo y ya te tiro otro concepto para que lo desarrolles que también tiene que ver con la seguridad jurídica es la ultraactividad de la ley eso es otra cosa la ultraactividad eso es cuando una ley fue derogada pero sin embargo surte efectos en el futuro mirá la paradoja esa ley murió pero sigue surtiendo efectos por ejemplo un régimen jubilatorio que es derogado por otro una seguridad social pero todos aquellos que están amparados por ese régimen jubilatorio siguen teniendo los mismos efectos de esa ley anterior claro y eso 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 en definitiva es volver a lo que comenzó esta charla es decir a la seguridad jurídica y a la previsibilidad del orden jurídico del derecho y de lo que vos para nuestras conductas es decir y defender del estado de derecho es muy lindo el estado de derecho es decir en la Reichstag en la escuela de la Reichstag claro entonces entonces ¿qué pasa? si vos no tenés esa seguridad jurídica en el ejemplo que fue un ejemplo grueso es donde caminar por el medio de la calle no pero me gustó eso si vos no tenés claro es grueso es golpeante pero dejame dos hipótesis de eso dos hipótesis de ahí porque sabés que lo podemos llevar a lo que está haciendo el PICNT por ejemplo caminar bueno lo que se hizo con Fiscalía de esa humanidad caminás por el medio de la calle y vos no sabés que va a ser delito en el futuro eso y un día se les ocurre que es delito y tienen pruebas documentales te filmaron te sacaron fotos y dice señor queda detenido por orden ahora de Fiscal incluso peor todavía ni siquiera el juez el Fiscal lo manda a llamar y dice ¿por qué? ¿y qué pasó? tipo el medo ¿viste? negro el medo porque usted cometió el delito de caminar por el medio de la calle no es delito sí ahora sí señor ahora es delito pero yo lo hice hace cinco años atrás sí pero se aplica hacia atrás te mató te mataron ¿no? no claramente no podríamos vivir por eso volvemos al tema el desarrollo de gosis ¿para qué no termine? ¿para qué no termine? eso se hizo cuando derogan una ley inderogable como la ley de caducidad que es una renuncia procesal establece por actos administrativos reactivar los hechos cobijados por la ley marchen presos domingo arena un montón de personas que no tenían ni idea que iban a ir presos es el caminar por la calle y te aplican para atrás delitos de lesa humanidad que no existían porque no estaban tipificados como delitos de lesa humanidad además ahora lo del PICNT es lo mismo porque te dicen ojo te dicen que si esto sale te confiscan tus derechos adquiridos te sacan todo eso se perdió la ultraactividad de esa ley anterior si quieras que queda el régimen anterior no no borran del mapa todo eso eso y te paso otra te paso otra otra hipótesis esa es cuando vos te agarran desprevenido la sociedad quedó esto no la teníamos un caballo de troya ahora una vez que pasa se sentó ese precedente caótico inestable ya la gente dice tené cuidado no hagas esto porque capaz que mañana es delito esto esto para lo haremos estamos en libertad condicional ¿no? estaríamos en libertad condicional es claro pero es claro es claro es lo mismo por eso mismo la ley no es retroactiva no es retroactiva existen derechos adquiridos vos hablabas de los derechos adquiridos pero lo hablabas con respecto al tema de adquirir el derecho sobre una cosa pero además existe el derecho adquirido a por ejemplo usar una cosa o sea vos adquirís el derecho pero no adquirir de propiedad sino que se habla de la teoría de los derechos adquiridos entonces ¿qué pasa? todo se basa en esa distinción que hiciste vos oportunamente y en el valor seguridad y en la previsibilidad que el orden jurídico debe dar a los ciudadanos el ejemplo de caminar por el medio de la calle es muy claro el ejemplo de que vos por ejemplo no podés tener un comercio o sea los comerciantes no pueden tener las panaderías es decir no podrían crear un impuesto que se aplicara para atrás claro ahí vas exacto exacto cero sería cagótico totalmente cagótico es cero entonces vos ¿qué haces? vos decís estás mirando además te estás mirando más allá de que no somos tan chicos pero más allá de que estemos donde estamos en fin etcétera ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos? entonces ¿en dónde estamos? ¿te hago la cara de Cacho de la Cruz? ¿en dónde estamos? sí me acuerdo entonces ¿en dónde estamos? entonces ¿qué pasa? el mundo te está viendo entonces vos ves que el ejemplo de la panadería vos agarrás y pones una panadería te ponen un impuesto para atrás te modifican todo el orden jurídico para atrás entonces vos agarrás viene viene un inmigrante y dice voy a ir a poner una panadería en Uruguay no viene no viene no viene pero eso estamos en una panadería pero hablemos de algo más grande sin desmedro de las panaderías o sea por Dios no es en desmedro puede ser una cadena de panadería con molinos claro entonces no lo ponen pero además el panadero común diría no arribo no lo abro pero entonces además está el panadero pero después está el farmacéutico exacto y después está el vendedor de verdura exacto entonces ¿qué pasa? dice me van a poner un impuesto me la pican para atrás y todavía arriba me ponen multas y recargos y recargos porque quedo en moras y no pago no, no o sea ya el estado de derecho no sería es un estado de desecho ahí por ese mismo motivo claramente por ese mismo por ese mismo motivo resulta fundamental el hecho de que las normas den una seguridad jurídica exacto de que las mismas sean previsibles para la población en este momento nosotros estamos en determinadas situaciones estamos en determinadas situaciones estamos saliendo a la radio la cosa es que por ejemplo imaginate que una norma dijera que los periodistas tienen que pagar determinados impuestos y hacia el pasado y empieza para el pasado hacia el pasado hacia el pasado y ahí vos tenés y estás de la noche a la mañana y yo ahí agarraría la teoría de la autopercepción que creo que está vigente y diría que yo me autopercibo no periodista y que me autopercibo que no existía en el pasado y ya está porque viste que estamos en esa locura pero volviendo al tema este punto es clave porque esto que estamos diciendo ese estado caótico de que te aplicaran normas para atrás impuestos hacia atrás bueno todo ese desorden provocaría que un deterioro total de la sociedad la gente no tendría que seguridad no tiene previsibilidad la conducta humana necesita tener previsibilidad tener esa seguridad esa estabilidad a eso obedece el estado de derecho y en donde estaría garantizada esa seguridad jurídica hay algo hay algún documento que te diga mirá esto es lo que nos ampara esto garantiza de que exista esta regla de conducta este orden jurídico y es la constitución es la carta magna es la ley suprema y contra eso contra eso desde la lógica del desorden que está hablando el doctor Dekevicius de la lógica de violentar la seguridad jurídica está haciendo este previsito el PICNT porque está hablando de darle efectos retroactivos a una confiscación de 22.500 millones de dólares que implican que todo el mercado financiero de la capitalización de ahorros de 1.600.000 uruguayos implica además que no solo violar la seguridad jurídica no solo violar la seguridad jurídica de un principio inalienable como el derecho de propiedad y a su vez los derechos adquiridos sino que sienta un pésimo precedente y sabes que hacen los empresarios del mundo en Uruguay ya está ya está tipo casi Cuba no inviertas ahí porque si hicieron esta van a hacer más además van a seguir y esto es espantoso esto mataron el sistema financiero pero y además además ya más en 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 algo mucho menor digo este lo que voy a decir es mucho menor a este tema pero además no podemos estar al golpe de balde el otro día miraba qué significaba quería poner estaba escribiendo algo y quería poner algo distinto a golpe de balde entonces busqué golpe de balde a ver qué sinónimo me daba este me puso uruguayismo que era un uruguayismo el golpe de balde es un uruguayismo ya entonces entonces a qué voy digo no podemos no podemos estar este eh a golpe de balde precisamente a la apurada o a continuamente reformando la constitución de conformidad a determinados intereses de los que fuere sí 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 o sea no podemos no podemos estar reformando determinados aunque aunque sean beneficiosos o no beneficiosos para nosotros es decir eh eh que nos dieran una mayor cantidad de dinero que no no podemos estar continuamente agregando todo en la constitución no porque la constitución no es para eso no es este tema este tema este tema este de visito debió laudarse o debe debe laudarse en el en este un proyecto de ley bueno si tenés las mayorías tenés las mayorías y bueno o sea más allá de que fuera confiscatorio o sea por supuesto por eso digo que es menor estoy diciendo sí sí esa ley incluso sería inconstitucional sería inconstitucional sería inconstitucional en fin etcétera pero por lo menos lo haces por ley sí 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 y no inflas la constitución inflando la constitución como como yo que sé como se como se sigue inflando continuamente si la 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 usan la usan según las coyunturas y y las ventajas políticas tenemos que irnos te parece Rubén en la próxima tratar un tema que lo dijiste ahora el pasar que es brillante como punto que qué característica tiene una constitución el valor jurídico la naturaleza y yo partiría en esa nota empezaría con un texto una página del doctor Freddy Hayek sobre lo que es el constitucionalismo como el pilar que construye un estado organizado con sus reglas de juego no sé qué te parece la idea para seguir porque estamos en un año clave viste en ese tema me parece me parece fantástico lo voy a anotar y es la y es la y es la